Vaya mi gente, por aquí está la Milita, miren, dice doña Ana, pues que ella, vaya Carlito, no, Carlito, dice doña Ana, ya se puso divertida la receta, dice doña Ana que la idea de compartirles esta receta es de que ustedes traigan un bonito recuerdo, va, sobre todo a las personas que ya han vivido esta experiencia, las que no lo han hecho lo pueden aprender así como Milita, que Milita está experimentando la vida y que bueno pues de que desde esa edad comience ella a llenarse de conocimiento y algún día llevarlo a la práctica, ¿así es Milita? Sí, así es. Carlito, que jalón de pelo, va. Es que él ya quiere, Carlito. Hoy me gustaría que todos los amigos que me están viendo estuvieran aquí alrededor esperando el café. La tacita de café. Pero les vamos a mandar...